bueno yo les quiero practicar una experiencia dentro pues de todo este periodo de encierro pues en las ocasiones en las pocas ocasiones que puedo salir me dio la tarea de ir al centro entonces este me puse a caminar sobre algunas calles principales y vi que donde yo recordaba que había negocios muy grandes de tiendas departamentales y cosas entonces resulta que veo que había como varias personas haciendo fila para entrar a un local pequeño que era no sé cuántos metros de frente pero era como un chorizo así bien largo y estaban unas personas esperando para abrir para entrar entonces vi que tenían todas las medidas este de salud verdad de que el tapete y todo eso de higiene y no permitían entrar muchas personas entonces me asomo y vi que era una zapatería no tenía ni siquiera el nombre pero me di cuenta de que ese local no era anteriormente una zapatería no recuerdo que era pero pero no era lo que es y me dio mucho gusto porque resulta que a pesar de ser con poco de frente y mucho así de largo este había gente comprando y las personas que estaban afuera también haciendo fila para entrar entonces pues me llamó mucho la atención y me dio gusto porque dentro de la poca gente que puede andar en la calle si están consumiendo y me di cuenta de que eran también productos mexicanos total seguí caminando y en otro local donde era muy grande de de frente y de largo también que tampoco recuerdo que era resulta que estaba como también improvisado en un negocio de ropa de dama como que fuera tipo outlet o algo así tampoco tenía nombre y estaba utilizado en ese tipo de ventas y también tenía poca gente pero si había entonces de ahí concluí que es mejor como como comentan ustedes llegaron a un arreglo o si no quieren esas personas esos inquilinos de que seguir pagando rentas o tener endeudamientos grandes pues dejan los locales y les dan oportunidad los los propietarios a otras personas que quizá estaban ubicados en otro lugar menos menos este a la vista verdad de las avenidas y aún que no tienen ni siquiera los anuncios de sus negocios están haciendo ventas entonces eso me dio mucho gusto eso fue en el centro ahora por acá en la zona de san pedro por calzada del valle me di cuenta que también algunos locales se habían retirado se habían quitado ya de si hace renta pero también me dio gusto de que se reubicaron otros negocios dentro de la zona de san pedro y están ahí entonces igualmente aprovecharon la oportunidad y se reubicaron a una zona donde están más a la vista y no se ve feo porque se ven los locales llenos aparte pues son artículos digamos que no son de primera necesidad